Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto y hacer un agradecimiento especial a todos los alumnos de cuarto grado, a la comunidad educativa de las escuelas número 651 y a la banda Infanto Juvenil del Conservatorio Municipal. Gracias por estar presentes y participar en esta fecha. El 20 de junio es un día especial para nuestro país, no sólo por la conmemoración del Día de la Bandera, sino por la importancia que le da a este día la promesa, la bandera que hacen los alumnos de cuarto grado de las instituciones educativas de la ciudad. Es el día en el que estos pequeños ciudadanos afirman su orgullo, la defensa y fidelidad a nuestra historia, y por supuesto al futuro de nuestro país. Y es que en definitiva, ustedes son la promesa más grande de este país. Ustedes, por más que no se les cruce por la cabeza, son el futuro y el porvenir de la Nación. Y todo lo que hagan es importante. Hoy prometen solidaridad a nuestra bandera, que se verá plasmada en la unión y el trabajo conjunto de todos ustedes. También prometen respeto, que no es ni más ni menos que valorar siempre a los demás, aunque no piensen igual. Porque respetar es incluir y ser honestos con los demás y con nosotros mismos. Respeten, incluyan, unan, sean solidarios, honestos y respetuosos con sus pares. Y manténganse despiertos. No dejen que la vida les pase a un costado. Necesitamos que estén activos y sigan construyendo nuestra historia. La historia de este gran país. Recuerden siempre al creador de nuestra bandera, cuando decía, Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Hagan cada vez más grande nuestra bandera, que enflamee bien alto la libertad y la unión del pueblo argentino. Y ante todo, sigan siendo libres, pero libres de verdad, libres de toda indiferencia. Muchas gracias. A continuación, alumnos de cuarto grado de todas las escuelas de nuestra ciudad realizarán su promesa de lealtad a nuestra enseña nacional. Para ello, invito a la señora directora de la escuela número 600, Ana Verón. Prometen ser leales a nuestra bandera, a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza. A ser ciudadanos que acepten en sus diferencias. Gracias a todos los que viven en nuestro suelo. ¡Sí, prometo! Un aplauso para ellos. Muy bien, chicos de cuarto. ¡Y viva la patria! ¡Felicitaciones a todos ustedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!